...en el uso de la palabra el diputado Eduardo Fernández. ...de la partida de Néstor Kirchner, y como dijo una diputada, muchos de los que estamos acá somos diputados, se han mantenido las instituciones a partir de volver credibilidad a la política. Eso fue también Néstor Kirchner. Nadie lo conocía, como él solía decir, había más desocupado que votos que había obtenido, y a partir de ahí, de una crisis tremenda que arrastrábamos desde el 2001, construyó credibilidad en la política. Que los jóvenes volvieran a creer en la política, que los dirigentes sociales volviéramos a creer en la política. Mire, yo era dirigente social, participábamos en esas asambleas populares, y no creíamos más en nadie. Y él vino con sus convicciones, vino con sus sueños, pero vino con sus realizaciones. Y no solo recuperó la credibilidad en la política, por lo que la democracia le tiene que estar agradecido, sino que llevó un gobierno que cumplió con lo que se había propuesto, devolver un poco más de justicia social. Pero lo hizo bajo la convicción de que había que crear empleo, y empleo digno. Por eso se incorporaron por millones los puestos de trabajo. Y nuestro país creció todos los años a tasas del 8, 8 y pico, 9% por año. Nuestra industria a tasas del 10%. Y hay que recordar eso, que recibió un banco central con reservas de 14.000 millones de dólares, y en el 2007 tenía 50.000 millones. ¿Qué día hoy que vamos a tratar el presupuesto nacional de ver esa misma conducta en los que integramos el Frente de Todos? Volver a la producción y al trabajo. Recuperar empresas nacionales, como lo hizo Néstor Kirchner. También forjar la unidad latinoamericana, esa que vuelve a recuperar la democracia en Bolivia, en Chile. ¡Qué mejor homenaje está recibiendo Néstor! Y como si faltara un hecho, las casualidades determinaron que un 27 de octubre del 2019 el pueblo decidiera otra vez otorgarnos la confianza. Y lo hacemos bajo esa guía, la que nos dejó las convicciones, pero también la probidad para trabajar el Estado, para dirigir la cosa pública. ¿Qué decir de las pymes? Que volvimos a creer en la producción y trabajo. Por eso, diputados, diputadas, trasciende Néstor Kirchner una fracción partidaria. Él llamó a todos. Por eso practicó la transversalidad. Y muchos radicales y de otros signos se sumaron. Néstor Kirchner está vivo. Está vivo en la Cámara de Diputados y está vivo en nuestro pueblo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Eduardo Fernández.